Una chica de buen ver llega a un lugar por el empleo de secretaria. Buenos días, me gustaría evaluarla. ¿Está lista? Claro que sí, yo siempre estoy lista para todo. Vamos a ver si eso es verdad, señorita. Señora, a mucho orgullo. Señorita fui hace mucho tiempo. Muy bien, señora linda. Trajo su currículo. ¿Acaso no lo ve? Yo voy con él a todas partes. Y bien bueno que lo tengo. Sí, tienes razón. Se nota. Cuéntame, ¿qué sabes hacer? Bueno, contesto el teléfono. Recibo dictado. Escribo a máquina súper veloz. En fin, todo lo que hace una buena secretaria. Y además, soy muy cariñosa con mis jefes. Tú sabes, tengo mi secreto. Caramba, suenas a la secretaria perfecta. Además, linda y muy hermosa. Me gustaría conocer ese secretito tuyo. El tipo cae a un momento y luego le dice. Si eres tan buena secretaria, ¿por qué no estás en tu trabajo anterior? Yo me fui del trabajo. Sentí que ya no me querían más. Está bien. Vamos a comenzar con la prueba antes de contratarte. ¿Qué te parece si comenzamos por las caricias y luego voy bajando hasta tu secretito? ¿Dónde pongo mi ropa, pillín? Después del pim pum pam de la prueba, él dice. Estoy encantado contigo. Y ese secretito tuyo me vuelve loco. Pero, ese no es mi verdadero secreto. Entonces, ¿cuál es? Que tengo sida. Silencio, silencio. Esta corte va a dar su veredicto. Basado en las pruebas que el doctor le hizo a la víctima, se ha comprobado que el acusado es el autor de tan repugnante hecho. Y por lo tanto, lo declaro a cumplir 10 años en prisión. Que le sirva de castigo por agarrarlo de otro. Entonces me dices que tú eres Pepito. Sí, así me llamo. ¿Y por qué te condenaron? Pues porque me tiran compañero de habitación en un hotel. ¿Y a ti por qué te encerraron, amigo? Pues a mí me condenaron por darle chicharrón a un sujeto que quiso violarme. A mí nadie me va a agarrar mi cucu. Me pregunto qué estará haciendo mi hermosa y linda mujer. Hola mi amor. ¿Qué haces aquí gomboncito? Si hoy no es día de visita. Es que ya no soporto vivir sin ti mi vida. Yo lo sé amor, pero son 10 largos años que tengo que estar aquí guardado. Sabes, el juez me hizo una propuesta. Que si por cada día que hiciera el amor con él, te rebajaría un año de condena. Pinche juez mañoso, después que me condenó a estar en esta maldita jaula, ahora quiere tirarse a mi mujer también. ¿Y tú qué le dijiste amor? Mejor empaca tus cosas y te lo explico en la casa. Este día has quedado libre mi vida. El esposo ha tosido toda la noche y por la mañana la esposa le dice Esa tos tuya cada vez está peor. Deberías de buscar cómo dejar de fumar. Tienes toda la razón, pero no sé cómo hacerle. Tú sabes que lo he intentado, pero sin éxito. ¿Y por qué no vas a ver a un doctor para que te dé un tratamiento? El tipo va a ver al doctor y éste, después de examinarlo, le dice Amigo, no le voy a mentir. Tiene los pulmones muy mal. Usted tiene que dejar de fumar si quiere vivir. Doctor, pero ¿cómo lo voy a hacer si no tengo fuerza de voluntad? Además, recientemente me compré una caja de habanos, que son los que me gustan. Yo tengo el método eficaz para que usted deje ese vicio. Doctor, ¿y cuál es ese método? Por la noche, cuando vaya a dormir, meta un tabaco por su asterisco. Por la mañana, regrese el tabaco a la caja y lo revuelve. Por el día, puede fumar, pero solo de la misma caja. Usted verá que deja de fumar. Doctor, le prometo que lo voy a hacer. Quiero salvar mi vida y disfrutarla con mi mujer. Perfecto, esa es la actitud. Un mes más tarde, el tipo está de nuevo con el doctor. Doctor, usted tenía toda la razón. Ya no fumo. Magnífico, amigo. Ahora puede disfrutar de la vida sin ese vicio. No, doctor. Ahora tengo otro problema. A ver, dígame, ¿cuál es ese problema? Que ahora no puedo dormir sin un tabaco dentro del culo. Pepito, ya tiene varios meses de noviazgo a escondida del papá de la novia, y su novia está hablando con él. Pepito, quiero hablar contigo de algo muy delicado. ¿Está bien? Dime, ¿qué sucede? Que dice mi mamá, que ya va siendo hora de que mi papá se entere de lo nuestro. Que ella no va a callar más. Creo que tu mamá tiene razón, de hecho ya lo había pensado. Quiero que todo el mundo se entere de lo nuestro. Qué bueno. Entonces ven a cenar con nosotros al restaurante de la esquina, para que mi papá te conozca y vea lo bueno que eres. Descuida, esta noche ahí voy a estar. Ya anocheciendo, Pepito pasa por una farmacia antes de ir a la cena. Hola joven, ¿en qué le puedo ayudar? Hoy tengo una cena con mi novia, y sus padres, y después de eso creo que mi novia, al fin va a aflojar. Ven, dame un preservativo. Qué bueno que seas responsable. Enseguida te traigo el preservativo. Espere, pensando lo mejor que sean dos, porque mi cuñada tiene fama de fácil. Perfecto, ya le traigo sus dos preservativos. Aunque pensándolo mucho mejor que sean tres, porque su mamá tiene fama de engañar a su marido. Caramba, qué familia, ya le traigo sus preservativos. Más tarde, Pepito está en la cena con su novia y sus padres, y su novia extrañada le dice. Pepito, estás muy callado, yo no sabía que tú eras tan tímido. Yo tampoco tenía ni la más remota idea, de que tu papá fuera el farmacéutico. Una mujer visita a su abogado para una consulta legal. Y bien, dígame, ¿en qué le puedo ayudar? Quiero pedir mi separación definitiva y me gustaría saber cómo proceder. Yo le pido que lo piense muy bien, porque una separación no es buena para ninguna de las dos partes. Ya lo pensé muy bien, y estoy decidida. Permítame insistirle. ¿Usted ya trató de hablar con su esposo y aclarar cualquier duda? Doctor, quiero saber mis derechos. Quiero separarme de él. Muy bien, muy bien. Entonces, ¿podría decirme el motivo de la separación? Es un mentiroso y un infiel. Me ha puesto los cuernos. Esa es una acusación muy grave. ¿A usted le consta plenamente? Sí. Anoche no durmió en casa, y me dijo que pasó trabajando en la oficina toda la noche con su amigo Roberto. ¿Y a usted le parece que él le mintió? ¿Que él en realidad no pasó en la oficina? Bueno, en realidad no sé si pasó o no en la oficina, pero llegó borracho. Entonces, ¿cómo sabe que la engañó? Porque yo fui la que pasó todas las noches con su amigo Roberto. ¡Ja, ja, 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 ja!